Sabes mejor que nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amara igual que yo Lleno estoy de razones pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Que allá en el otro mundo Que en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube ahí de tu memoria me borre a mí Dile a quien te pregunte que no te quise Dile que te engañaba que fui lo peor Échame a mí la culpa de lo que pasa Cúbrete tú la espalda con mi dolor Que nadie dude de color Y allá en el otro mundo Que en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube ahí de tu memoria me borre a mí Echame a mí la culpa de lo que pasa Cúbrete tú la espalda con mi dolor Cúbrete tú la espalda con mi dolor Cúbrete tú la espalda con mi amor Y allá en el otro mundo Que en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube ahí de tu memoria me borre a mí Échame a mí la culpa de lo que pasa